¿Qué tal, chavales, chavales? Aquí, Azkereto Esta vez jugando a Pokémon Reloades Continuando donde lo dejamos en el capítulo anterior, pues Os diría que más o menos Porque él he veleado Sí, él he veleado, chicos Es una locura todo Él he veleado, como veis, tengo a los A ambos Pokémon a nivel 9 Lo único que espero es que No me evoluciones, por favor A Espeon, o a Umbreon, ¿vale? Hantaro Ya sé que no es un Hantaro, pero me encanta Hantaro Bueno, que me ponga Starly delante, que no quiero que Tampoco se ponga a todo loco Conmigo y diga, wow, quiero evolucionar A Espeon, porque queremos A Trackeon, recordad, que es el Pokémon Que han metido nuevo, porque han metido varios Pero es una nueva evolución de Ibi ¿Ibi? Ay, bueno, chicos Hay una cosa que no Que no hice Que fue derratar a uno de los entrenadores Creo que se me olvidó Esta, esta, esta Sí, sí, es Es Gasai Juno Es Gasai Juno Es Juno, tío Pero fíjate quién es más Es Juno No miréis la La de la derecha No miréis la de la derecha Es Juno Es... oh, mierda, mierda No, oh, oh Pero, pero ¿De dónde ha sacado un... Asquerosa? ¿De dónde ha sacado una asquerosa? ¡Ja! Un bocho, ¿vale? ¿Qué me ha hecho? ¡Qué ma... ¡Madre! Esos efectos del feint No, no, fuera de bromas El juego también, ¿vale? No es... No es... Es paralizado O sea, ¿no? Que yo quiero que... Quiero que salga Starly ¡Lleches! ¡Otra vez! ¡Y me saco un Mari! Claro, es que tiene el estrés hidastático A mí no me... No me, no me, eh Carga energía ¡Ay, vi! ¡PUS! ¡ROMA! Comentarios que no tienen sentido Aparte... ¿Por qué son...? A ver... Lo que tendré que hacer Es mirar un tutorial Sobre cómo evolucionarlo a... A Drakeon Porque no tengo ni idea En realidad O sea... No sé cómo se evoluciona A Drakeon ¿Llega a Dragón? ¿Qué yo sé? ¿Hola? ¿Qué yo sé? ¿Piedras de Dragón? No hay, ¿no? Bueno, con el viejo ese Ya hablé yo en su momento No me deja pasar Y dice que está cansado O algo así Yo qué sé A ver... ¿Tienes Pokémon? Entonces, ¿qué tienes Pokémon? Es genial poder llevar Y usar Pokémon En cualquier momento y lugar Bueno, ¿no? ¡Oh, Dios! Es muy estúpido Pero quiero que veáis El diálogo de este niño La profesora me ha echado De clase por portarme mal Como venganza Me estaba haciendo pipí Me estaba haciendo pipí En la puerta Vale, sí, soy un infantil Pero me hace gracia ¿Vale? ¡Ay! Pero qué ruta más larga Necesito descansar ¿Puedo dar algo? Cuando era un Profesor de la escuela Pues lo... Estaba en forma Y por eso No sé lo que tengo que hacer ¿Vale? Porque el viejo No me da para pasar ¡Oh, Dios! Señor ¿Qué que no eres? Eres más grande Que la silla No hay muchos entrenadores Por aquí Si quieres combatir Puedes en la escuela Ya, bueno Ya, ya, ya Vengo de allí Básicamente No sé Señor, no Vengo de allí O sea ¡Es un joven! ¡Es un joven! Si van a lanzar Una Pokémon A un Pokémon salvaje Primero debes atacarlo Con tu Pokémon Para dividir Gracias Cuanto más debilitado Este Lo más fácil Será de capturar ¿Vale? Diálogos Que me sirvan Que me sirvan De algo ¡Ay, Dios! Quiero hablar Al joven Según las reglas De la región Star Los entrenadores Podemos utilizar Máximos objetos Durante un combate Además He prohibido También el Pokémon Más de 18 veces Vamos a ser Camper Ya está Desperdiendo un Pokémon Dándole todo el trato A la S Como un loco ¡Ah! ¡Oh, Dios! Caterpie Widdles Y Wurple 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 Obsesionado Con los bichos ¿Qué tal? No, me encantan los bichos Pokémon Wurple Dos iguales Por mí parecidos Que sean así Por ejemplo Wurple Puede usar Picote Feneroso Wurple Puede evolucionar A dos Pokémon En distrito ¿Qué pasa? Que yo tengo Un Ibi, chaval ¿Qué te crees, tú? Yo tengo un Ibi Bueno, después de curar A mi pequeño Pokémon Que no ha sufrido daños Continuamos ¡Esto qué! Tiene una frase personal Para En ese momento Como una firma personal Por ejemplo La mía es Muerte el polvo El Pokémon Muerte De Monsu Sí No está mal, ¿verdad? No, no quiero cambiar mi frase Como he dicho Control-T Hay más bosses, bich Otra vez Hay más bosses, bich Vale, continuamos ya Dejamos Dejamos la Continuamos Si solo luchan Con uno o dos Comenzarán Muy rápido de nivel Pero podrían Luchar Con un Sí No Genial Y si yo ¿Qué hace con tu vida? A ver, chaval ¿Tienes una mujer? ¡Azafata! ¡Hola, entrenador! Se lo llevo A ver, a ver 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 Me voy llorando Me odia todo el mundo Tanto me odian Que no me dejan salir De un centro de Pokémon Vale, me tienen aquí ¡Me tienen aquí! ¡No me dejan salir! Señores Reconseco que entres a la tienda Pokémon Me da igual Déjame O sea, me voy de este pueblo Es una mierda cerca, parío O sea, menuda mierda de pueblo Y para Y para Y para que he hablado con vosotros ¿Paso ya? O sea, paso O sea Lago Sen 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 Aquí pone Lago Sen O pone Lago Sen Eh ¿Puedo hacer eso Con un Starly? Ahora todo el mundo Nos comentó El que se está haciendo De bullying Porque dice eso A ver Es una vallaranja Quiero coger Dos vallas aranjas Sí, sí, sí Peñal Todo Peñal Todo ¿Vale? No, no, no Dios ¿Quién ¿Quién replanta Las vallas aranjas? Por Dios Eh Las cogemos Y nos vamos Por si Nos desvenenan Que hay mucho Widdle Totanarices ¿Vale? Vale A ver Yo estoy perdido Solo que no me encuentro Es quien la ha roto a uno Es quien la ha maldita Rota a uno ¿Vale? ¿Qué Pokémon No se ha encontrado Restante? Eh Eh Ah, por cierto Se salió a prender Ataque Ala ¿Lo veis? Mía, mía Eh, salen plumas Ahí ¿Qué haces? Starling Starling Pluma Fiesta Fiesta Pluma Pluma De Starling Starling Un rato Oh Dios Un rato Todo así Pero es genial ¿Vale? Es mi favorito Pero el culo Ah Tiene que dar un vacío O cualquier otro Pokémon Que Que no se solo tuviera Placaje ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué he cambiado a Ivy? ¿Y si voy por aquí? ¿Encontraría algo? ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué voy a encontrar? ¿Qué voy a encontrar? Oh, centred Sí, a centred ¿Cómo se? Vale Voy a delivitarlo un poco Porque quiero un centred O sea Centred ¿Qué? ¿Qué? Y me hace un crítico O sea, me hace crítico A Cerezo Nunca tuvo su centro Y lloró mucho Hasta morir No, en realidad no A ver Eh ¿Dónde? ¿Dónde tengo que ir? ¿Dónde tengo que ir ahora? Es que o sea ¿Cómo me pierdo en la primera ruta? O sea ¿Cómo me soy así Del... Lerdo sin normal? No, no Por abajo no hay Por abajo Porque claro Por abajo no hay Sin nada A ver Eh Tío, no hay otra opción Que no sé Ahí por aquí arriba Que no hay nada ¡Oh! ¡Pip! Para que quiero un pip ¡Va! ¡Ataque sala! ¡Ataque sala como loco! ¡Ja! ¡Uy! ¡Yo estoy lo que te quito, tío! O sea Vale que está en nivel 3 ¿Vale? Vale, chicos Stop bullying Que estaba en nivel 3 Y no me lo... No me lo he dado cuenta ¡Ah, tío! ¡Para, para, para! ¡Ja! Y sube ¿Cómo sube que nivel chiquillo? A ver A ver Un lo grande Pero tipo A ver Que macho El viejo no me deja moverme ¿Vale? Y sufro por las noches Porque el viejo no me deja Vamos Claro, es que aquí no puedo con nada No puedo hacer nada ¿Cómo me despierto En la primera maldita ruta? Viejo Déjame pasar ¿Qué tengo que hablar con la señorita de aquí? A ver Sí, señora ¿Usted tiene algo que ofrecerme? Porque tengo un viejo ahí Repagonado con mis alumnos Esa va a ver Que te empleo Que sea Que no Que me Pulsa Z para comenzar ¡Profesora María! ¡Bri, bril, bril, bril! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dios! ¡Ja! ¡Ah, pico! ¡Y tu taja venenoso! Claro, y las alas no Espera ¡Oh, mierda, no! ¡Oh, casi me! ¡Ustras, chaval, la de ex! Sí, hijo, hijo Sube Sube ese nivel 21 Oye, ¿quieres cambiar? ¡Raiticate! ¿Por qué he dicho ¡Raiticate y no raticate? ¡Raticate! ¿Por qué no estás tan rápido, raticate? ¿Por qué no estás tan rápido? ¿Por qué no estás tan rápido? ¡Raticate! ¿Por qué no estás tan rápido, tío? O sea, ¿cómo es tan rápido esta mierda, rata? Es más, ¿cómo dejáis que entren ratas al colegio? ¿Qué colegio de mierda? A ver... ¡Ah, ah, para, para! ¿Qué? ¿Que te crees que yo no tengo ataque? ¡Ah! ¡Ataque! ¡Ah, Dios, Dios, Dios! ¡No lo más hagas el último nivel! ¿Qué parece? Que tenemos las mismas características Pero tú tienes pico Pero tú tienes picos de crisis más deilidad Por qué no tienes pico? ¡Ah! 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 ¡Bootin! ¡Hacerlos Bootin! ¡Ah! No, ir al centro Pokémon pero ya de ya Bien hecho ¿Y no subes de nivel con toda la experiencia que he quedado? Ring, ring ¿Me están llamando? Mamá Hola Cerezo ¿Así que has visitado Pueblo Valde? Sí Es un bonito pueblo, aunque hace tiempo que no voy por aquí Bueno Que no te entretengo más Siempre es posible aprender algo nuevo No importa ¿Tú qué? Dios Dios, ¿tú qué harías ahora? ¡El viejo se ha quitado! Hola Cerezo El profesor Oax me ha enviado para darte un número de móvil Es importante que puedas comunicarte al profesor ¿Qué es lo que soy Ago? Te descubras por el mundo de los Pokémon ¡Hasta luego! Has añadido la agenda del móvil al profesor Oax Señale El profesor Oax tiene un teléfono de móvil De todos los niños De 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 Yoto De Yoto Porque te lo encuentra ahí Te da su número De todos los niños de Yoto Y todos los niños de Ganto O sea, profesor Oax Aunque tiene más hombres que mujeres Porque la edición roja original no puede ser mujer Sí, es ni eso Pero Luego se cambia un bristal, ¿vale? No sé No hay nada ahí Así que ¡Oh, sí! Hay alguna Pokébola ¡Es una Pokébola! ¿Por qué no me encuentro Pokémon? Antídoto ¿Qué? 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 No sé lo que ponía Pero como veis tampoco tengo ganas de adivinarlo Así que ¡Oh, Dios! No me hagas la palito con esta incertidumbre de que me salgo un poco más A ver ¡Otra vez mi mamá! ¡Están llamando! ¡Profesor Oax! ¡Vaya! Profesor Oax, ¿qué hacer esto? ¿Qué tal va? Me he olvidado de darte un consejo muy importante Si no hago nada me he dado de 5 meses Hago uno de tus Pokémon Paz conmigo el de 5 meses Y la hará de 3 De tu Para el paso de tus órdenes Quisiera jugar con el 3 ahí Hasta el 5 meses Que ¡Quieres echarse la 6ª! ¡Genial! El nuevo objetivo es importante que los estudios Los niveles de tus Pokémon Para que esto no ocurra Te recomiendo que entres en mis tablas de Pokémon Si uno de tus millones Dos o tres Pokémon serán suerte Pero podrían alcanzar el nivel de Y se debe irse antes Que es lo malo que es tu primera medalla No quiero vivir Y no quiero vivir Lo cual es de ¡Sí, bueno, sí! O sea, primer entrenador de esa ruta Ornitólogo Cayetano Estaba pensando ahora mismo Enseñarle mis tajas de Pokémon al próximo Que pasar ahí Justo has venido Que coincidencia, ¿no? Que coincidencia, ornitólogo Ot, ot, ot Vale, eh ¡Oh, Dios! ¡Oh, oh, Dios! ¡Dios! Sí, ¿vale? Chicos ¡Oh, me dormió, pendejo! ¡Ibi! ¡Salito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, apre! ¿Por qué no aprendes ningún ataque? ¿Por qué, chicos, con esta mierda de ataques? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me duermas! ¿Qué me haces? ¡No! ¡No, sí me haces! ¡No, sí me haces! Vale, pégame ya y despiértame De una manita de chico ¡Al hacerme profecía! ¡Ja! ¡Ataque de hala! Dios, que me quitas dos, ¿vale? Es que... Vale, despiértate Compañero ¡No, sí me do Fstäbio! A ver, un pit que está este A ver, un pit que está este Vale A ver esto No me quito nada, no me quito nada Ahí Esto, ah, ah En estos juegos es que te sirve bajar la precisión Porque en la puta eres tú, o sea No me quito nada 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 ¡Dios, despierta, Eevee! Ahí Ahí, perfecto Bueno, lo que sí que tienen es que hicimos ataque ¿Qué? Bueno, esto es... Ahí Ahí Ahí, ah, ah Pero, ¡atácale! ¡Fabbing life! ¡Bien! No sé por todo lo que hiciera venir Ya que ahora es peor ni todo, ¿vale? No Starly, o sea, wow Te echaba de menos un Starly ¿Quieres ver un Starly bien entrenado y tirado? ¿Cuál es el mío de los dos? ¡Esto es un Starly bien criado! ¡Esto es un Starly bien criado! ¡Eso era un Starly bien criado! ¡Venga! ¡Venga! ¡Son cuatro Pokémon estos! ¡Más yo con 32! ¡Oh! ¡Chica Marta! ¿Qué tal, chica Marta? ¿Qué quieres, chica Marta? ¡Perdón! 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 ¡Esto es que me pueda dormir! ¡Pero voy a coger en todo ya! ¡Me lo coger en todo! 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 ¡Esto es el tipo, ¿verdad? ¡Mierda! ¡Ostras! ¡Ostras! Es que me doy más rabia cuando me duerme ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Que te den! ¡Pero que te den! ¡Ostras! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Me he enamorado, tío! ¡No te enamores de él! ¿No es que te he estado ya hablando? ¡Vamos a ver! ¡Starly! ¡Perrota! ¡Es que te duerme, tío! ¡Es que te duerme! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Si me indico, pues te duerme! ¡Otro que le... ¡Otro que le... ¡Otro que le... ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡Soportar que me pueda dormir! ¡O sea! ¡Ahí! ¡Me has quitado la caja! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que! ¡No! 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 ¡No me la juego! ¡No me la juego! ¡Me mata, me mata! ¡No me la juego! ¡No me la juego! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Carly! ¡Genial! Vale por vender del equipo A ver, a ver, a ver Sí, venga, que quiero que olvides Sí, olvida ese He ganado el combate Conseguido primerico Es lo más importante que estoy a primar Ya, porque están siendo fuentes caballos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver El micrólogo tiene que ir dentro Un poquito mejor Bueno, pues Le salto y... ¡Este joven no! ¡Este joven se merece luchar! No es porque sea tú Se merece luchar Chico, pero... ¡Puchi, ¿eh, na? O sea, what? ¡Ahí! ¡Hazle más crítico! ¡Hazle más crítico! ¡Venga, venga, venga! ¿Dónde veo yo el crítico? ¿Pero cómo te...? ¿Me puedes explicar? Yo creo que era nuevamente simple Si es de otro Pokémon, tío, si yo no puedo derrotarse de otro Pokémon ¡Oh! ¡Aquí está! ¿Por qué se pasara por el viento de otro Pokémon? ¡Que no! ¡Mátame ya! ¡Mátame ya! ¡Mátame ya! ¡No ha costado matarme! ¡Madre mía! O sea, es que lo peor es que pierdo la mitad de mi dinero O sea, pierdo una barbaridad de dinero ¡Venga! ¡Venga! ¡Como siempre! ¡Hasta la siguiente ciudad! ¡Ven! ¡Podemos! ¿Por qué no me salen Pokémon en la hierba alta? ¡Necesito más Pokémon en realidad! ¡Ah! ¡Hay! ¡Hay! ¡Quinta! ¡Wow! ¿Qué le pasa a su patrón? O sea, ¿qué te pasa patrón? ¡Patrón! ¡Ven! ¡Hasta la siguiente ciudad! ¡Ah, Wyn! ¡Ficilidad! ¡Aquí está! ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Ya estamos envenenando! ¡Ya estamos! ¡Tienes que acerrar! ¡Me envenena! ¡De verdad! ¡Ahí me! ¡En serio! ¡Pero es un Wynel salvaje de mierda de nivel 4! No te veo, tío. No sé, pero le pueden ponerte algo un poco más mayor de gente porque... No te veo, ¿no? No te veo, ¿no? ¡Sinsh! Eh, no. Señal, señal, o sea... ¡Ay, tío! ¡Seleta, dale! Venga. 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 ¡Ay, sé, cien! Sí, sí, ching, sí. ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Ay, sí, 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 sí! ¿Dónde? ¡Sí, otro cualnita! No sé si eres un brazo, pero eres perfecto Un Wither sueño de los que ha dado un huevo ¿Qué pasa con ese chistar mierda? ¿Eh? ¡Deja de fallar, Wither! ¡Deja de fallar! Me estoy metiendo con un Wither de nivel 5, ¿vale? Es que el otro no toca mucho la moral Ahora sí que lo he hecho con lo tío, ¿vale? Esto es el Schindernitologo, por Dios, es que... La Schindernitologo me perturba Me perturbo cuanto mucho menos Eh, oh... ¡Oh, Taylor! O sea, Taylor, wow Espérate, porque quiero, o sea... ¿Science? ¿O sea... ¿Science? ¿O sea, no a science? Ah, ¿y son otros? ¿Que te cagas, no? O sea... En serio, o sea, ¿me vas a hacer todo eso? Bien, Thunder Un gran combate Eres la leche, Thunder Bien, gastar litio Sería que siempre lo veo normal, o sea, wow Tío, en el nivel 3, por supuesto, le sacas casi la mitad de sus niveles Venga... Venga... Miércoles, jueves y viernes Venga, que me sacas ahora, baby Oh, un Spiro Un Spiro, un Spiro sensual Dipulento Spiro Mierda Z Venga, que me sacas ahora, wey Otro Kylo He subido un nivel al anterior O sea, wow Es lo que va A veces es que me quitas a lo mismo, o sea... Vamooos... Por mi solo, Joe, 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 Shadow, Price... Ahí... O sea, me gusta que tenés que elegir... Cuál... Cuál inicial te puedes escoger, o sea... Pero no sabía que... Que... Oh, me sacas un botes para acá Oh, yeah Vamos, vengate, tío, pero vengate Atácale Te ha costado darle, eh... Pero no me escapa el joven suelo, joven Hola, joven ¿Qué tal, joven? ¿Chico Pepe? ¿Qué tal, chico Pepe? Nos volvemos a ver, chico Pepe Mmm... Uch, aina Uch, aina Ahí ¡Ay, tío! ¿Por qué haces? ¿Por qué... ¿Por qué haces... Cuando lo haces? ¿Por qué me perturba a... 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 No, 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 no Sí, sí, no, sí, no ¿Por qué siniestro lo ponemos una vez en Francia? Ahí, chaval Es... Espero que subes de nivel, Ibé Ibé O sea... Me perturba a mi mismo ¡Es que no me ataca! ¿Ay, ya se me iba a decirte que no me atacan? Claro Es perturbante que no me atacan. O sea... Par如何 para, para Para tío, see, PARA ataca a nena, ataca a nena, a lo mejor no es capaz nada, pero no puedo hacer nada a ver no, 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 si... es, es como el elocidio, pero... vale, porque si pues ahí... pues... nos giramos de ahí, oh, miércoles Vamos a ver si le damos Ahí, ahí, ahí le damos Ahí, ahí sí le damos Ahí, ahí sí le damos Muy bien este putz Y ya lo han derrotado y derrotado Este Pepe Gracias Pepe Pasamos de vallas ¿Sabes qué? No, no, le tienes que no enfrentar Mi querido, sí Este Sinks que no puede lanzar Vale, este Sinks que no puede hacer nada Este Sinks, sí, sí, sí Si no te lo creas No es mal Pokémon Sinks, mira No sé, sabrá naturalezas en este juego Pero No sé, Sinks tiene algo malo Enverá la última Objeto Oh, mierda Objeto 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 No, pero si le quiere dar O sea, no me refiero a eso ¡Mierda! Sí, o sea, mochila, mochila Vaya, vaya saranja No Me pido yo contra Vaya saranja Vale Vale, venga la última Vale 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 Chicos Pidgeow Oh, oh, oh Este Pidgeow No hace nada Interesante porque tengo Fanny Y no quiero un Feisank O un Un Zephank Perdón No quiero un Zephank Así que no quiero un Zephank Así que no quiero un Zephank Pero si no estás malo Vaya Vaya Vamos ahí Por eso Toco un tipo de pajaronistas de dos Y vamos ahí Ah, ah, ah Ajunto con la tiña De los primeros niveles De todos los juegos En realidad Ahí Ah Ahí Dicho Ahí He dicho Ahí No, gracias Es muy útil el comentario Por mi parte Sí, como Manuela Manuela No, Manuela No puedo huir de Manuela Vale Eh, pero No, es un poco más fácil ¿No? Ah, tiene un 4 Pero Tiene más que yo Aunque siempre es más que yo Todos los entrenadores Pero bueno Eh, vamos Vamos ahí Ah, el miércoles Ah Eh O sea Capaz de atacar con un pelo o algo Porque no entiendo Lo que me han hecho ahí Pero bueno Ah, Xenred Yo te quise capturar, Xenred Xenred Yo te quise capturar Aunque te conocías Como una mierda seca Y además Seca No, no, no Sequísima Es que yo leí aquí más Dios Fucking life Pero fucking Pero fucking fucking La life es, eh Pero Es un life Me refiero a fucking life A Una calidad que tiene No 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 Tengo la moral Porque Shinks No puede hacer nada Contra él Vale Lo de llegar a la siguiente ruta Jamás Satanás Dios Es que El dinero que te pidan Es exageradísimo Madre mía Me va a tocar huir Otra gana No 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 Hay Ocho vale Habrá Ojo Este sí Con bueno Este sí Con bueno Me da igual todo O sea Dios Un abra Maldita sea Esa Un abra Ha sido buena Pues Pues Tío Deja de hacer teleport Deja de hacer Teleport Un just Ah bueno Era crítico Tranquilo No le derrotes ahí Ahora le vamos a un Pequeño Te derrota Eres genial O sea Wow Eres el boss O sea Muy bien Estar Y has matado Se me hace más Es muy ilusión A ver O sea Me encanta Que te quiero A ver Dios ¿Cuál es mi pinji? Ya vale Yo lo he visto ¿Dónde está pasando? Venga Y al igual que suerte O sea Oh sí ¿Evoluciona? Madre Que épico No ha sido nada épico Vale Anda Bueno Espera ¿Era ¿Era en la escarabia? Es que es tan Es tan tan piculente Ahora mi escarabia Ahí A ver Vamos Vamos a ver O sea Paz de la vallas Tiene dos cosas Mala en realidad O sea Malo De malo De malo Un Metapod Pero chicos Tranquilos Estamos ahora He hecho He hecho Has acercado Con un metapod Venga Vamos a estar abia Vamos a estar abia Porque como sabéis Este no tiene moto Me confundí allí que no quería moto Pero bueno Ese ataque sala La vida Puede ser Arruel ¿No? Lo mejor de estos Con un jugo Les está Estaba Pero más Pues ahí Tiene que haber comprado Cojones de la tienda Tiene tantas Pokémon inútiles Ándale Entres en escena Pequeño Venga Vamos ahí Bueno da igual O sea Hemos derrotado ya O sea Prácticamente derrotado Vámonos Ahí Pero Atácale Atácale Tonto Acostao Ibi A ver Lo que vamos a hacer Es poner ahí El primero Vamos ahí No Bien Vale Vale Me he encontrado Un ratito Que ya De igual Ya que Venga A Venga Vale Están los dos Vaya Vaya Chica Cristina Creo que me vas a ganar Venga Venga Chica Cristina Venga 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 Uy no, estoy perdido Ya, no quieres el requisito ¡Otro de tipo! ¡Oh Dios! No, lo mismo que le quito yo, osea Es genial, ¿no? Vale, le quito dos Pero es que tengo menos piedad Ya no te... ¿Qué pasa con Starling? Bien mal En serio, es que es Es que son asquerosos Pero ¿Qué poco más te sufrir? No, me la llevo a ver si es maldad No, no, le he tirado ya la Pokémon ¿Dónde estoy? ¡Que te mueras! ¡Que te mueras! Es que macho Venga ¡Venga! ¡Usted quiere morir! Porque antes yo no me voy a apreciar ninguno ¡Es que hemos escapado de un combate! Voy a tener que aprender mucho sobre este juego ¡Venga! 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 ¡Vamos ya a derrotar a los entrenadores! ¡Es que! ¡Madre mía de vueltas que estoy dando! ¡Osea! ¡Es increíble! ¡Vamos! ¡Otro combate! Me voy a atacar en todo ya Esto ya no es normal ¡Eso es un metacor! ¿Pero qué te cuesta atacar un metacor? Pero, pero, pero ¿Cómo has fallado el primer ataque contra un metacor? ¿Vale? ¡Vamos a ver! ¡Un kahuna! ¡Venga! Tampoco puedes... ¡¿Tienes un kahuna?! ¡Es un kahuna! ¡Por Dios! Toma ¡Hala! ¿Por qué sí? Vale, no te hagas de rogar, ¿vale? ¡Es un malito kahuna! Vale, me suponía ¡Caca! Eh... Si... Si... ¡Caca! Coñal Me voy a atacar Pensaba evitar que chica Cristina Pensaba evitar que... Realmente ¡Venga! 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 ¡Si! 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 ¡Que mejor mierda! Voy a sacar este Pokémon de tipo eléctrico y mi mejor Pokémon Es que me va a hacer encanto ¡Es que me va a hacer encanto! ¡Es que me va a hacer encanto! ¡Por Dios! Es que lo estoy viendo Que siempre me hace encanto Es que lo estoy viendo Que siempre me hace encanto Ah, no Venga Venga Venga, Ivy Solo tiene placaje, creo O sea, hace críticos O sea, genial todo Es paraliso que no se me va a ir en la vida Dios, es que no me da ni para placaje Me estoy poniendo súper Uff Mi perdole Es que no me da ni para meter placaje En serio Venga Ya está ¿Vale? No creo que o tengo No, es que tengo que colocar aquí Es ideal No, es acá Venga ¿Vean? ¡No! ¿Se lo que estáis? ¿Vean? ¿Vean? ¡No! 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 ¿Cuál es el dinero? No me puede matar a un cáterpi O sea O sea Me pega un tiro, o sea ¡No me puede matar a un cáterpi! Un cáterpi y un timón el entrenador de dios. Cielo. Cielo, llévame contigo. No, al revés. Tierra, trágame. Tierra, trágame, pero... Madre mía. No, fuera de paña. Ya, no, ya. Sí, 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 pero te has tocado. ¿Por qué si tan...? ¡Por qué si tan tan mierda! ¿Por qué tan mierda junta en el mundo que no quiero que haga nada? Bien. Está tan a nivel, está tan a nivel, tranquilo, tranquilo. Bien, si tenemos un amigo nuevo. Eso no queda él, o sea, no sé si te vale hacer algo bien. No sé si te vale hacer algo bien, pero eso no me queda azul. Vamos ahí. Vamos ahí. ¿Qué? ¿Vamos ahí? ¿Pero dónde te pones ahí? Madre mía, el tono no le está aliento conmigo. Entonces, ¿no te pones tan mierda? Ahí. No te pones más. No te pones más. No te pones más. No te pones más en el ambiente porque te pones nada, vale. ¿Tampo? ¿Tampo usé? Vamos. No, no, vamos. Vamos ahí. Voy a dejar el rojo porque tiene un abrazo, o sea. Sí, 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 sí. O sea, que sí. Tiene un abrazo. Ya. ¿Qué? 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 Bueno, chicos, vamos a dejarlo por aquí al capítulo de hoy. Así que espero que os haya gustado bastante. Hasta la próxima. Creo que es un largo vídeo. De seguro que os gusta porque os gustan los vídeos largos. Así que hasta la próxima y... ¡Adiós! ¡Adiós!